Reporte de situación COVID-19, domingo 25 de abril de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 146 confirmados, 320 recuperados, 2 fallecidos. La tasa de recuperación ha subido al 81%, la tasa de letalidad está en el 3%. Son 12 laboratorios los que el día de hoy han entregado pruebas, se han realizado un total de 552 PCR, 118 han dado positivo, 21% de positividad. De la prueba rápida antigénica, 375 se han realizado, 28 han dado positivo, 7% de positividad. Un total de 927 pruebas realizadas, 146 han dado positivo, 16% de positividad. La positividad por encima del 15% en los últimos días de la semana que acaba de pasar. Confirmados en todo el tiempo que va la pandemia, 67,653. Descartados, 174,060. Recuperados, 54,479 fallecidos, 2031. Respecto del día de ayer, casi la mitad de nuevos casos. Y casi la misma cantidad de recuperados. Pero bueno, en fin de semana siempre tenemos menor cantidad de casos. También, lastimosamente, la misma cantidad de fallecidos que el día de ayer. Esta es la información oficial del COET, situación COVID-19 en Santa Cruz. El día de hoy, 104 confirmados, recuperados 302, ni un fallecido. Confirmados en todo el tiempo que va la pandemia, 108,006. Descartados, 332,812 recuperados, 96,263 fallecidos, 5,617. Los casos activos han bajado a 6,126. Si comparamos con el día de ayer, obviamente, pues tenemos menor cantidad de casos. De hecho, es la menor cantidad de casos, creo que en una semana. Habría que revisar algún otro domingo o sábado. Y sí se tiene una gran cantidad de recuperados. Pero, nuevamente, es fin de semana y generalmente los números son bajos. Y no nos da una idea de lo que pasa realmente. Reporte COVID-19 en Bolivia, número 406 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 474 nuevos casos. Son 800 casos menos que el día de ayer, más o menos. El departamento que más casos reporta, La Paz, con 146. Luego estaría Cochabamba, con 105, que el día de ayer tuvo 182. Santa Cruz, con 104, el día de ayer tuvo 467. Chukisaca, con 46, el día de ayer tuvo 51. Oruro, con 32, el día de ayer tuvo 41. Pando, con 14, el día de ayer tuvo 31. Beni, con 12, el día de ayer tuvo 95. Potosí, con 9, el día de ayer tuvo 19. Tarija, con 6, el día de ayer tuvo 52. Números bajos en este fin de semana. A excepción de Chukisaca y Oruro. Y bueno, Cochabamba, todos los demás números son bastante bajos. El día de hoy, se han recuperado 752 personas. En todo el tiempo que va la pandemia, ya 245.633. Por lo tanto, los casos activos están en 39.202. Lastimosamente, 12 fallecidos el día de hoy. Y ya tenemos un total de 12.824 decesos. En todo el tiempo que va la pandemia. En todo el tiempo que va la pandemia, sospechosos 529. Acumulados 297.659. Descartados 813.296. Este es el reporte número 69 de vacunación contra la COVID-19. En Bolivia, el día de hoy ya tenemos un total de 469.586 vacunados. Con la primera dosis y con la segunda dosis, 191.024. Respecto del día de ayer, con la primera dosis, podemos ver que son casi 4.000, 3.000 más o menos. Y con la segunda dosis, algo así como 300 nada más. Este domingo se ha vacunado a menor cantidad de personas. Sí, el día de ayer, sábado, pues se ha realizado vacunación masiva en Oruro y en Sucre. El departamento que tiene la mayor cantidad de vacunados con la primera dosis, Santa Cruz, con 105.389. Luego está La Paz, con 103.457. Luego Cochabamba, con 88.796. El departamento que tiene la mayor cantidad de vacunados con la segunda dosis, Santa Cruz, con 51.022. Luego La Paz, 43.388. Cochabamba, 42.601. Chuquisaca, 13.732. Tarija, 12.108. Potosí, 9.230. Oruro, 8.974. Benis, 7.211. Y Pando, 2.758. Si sumamos estos números, a ver, tenemos aquí, 10, 0, 1, 6, más o menos 660.000 dosis administradas. Vamos a ver cómo se reparte para la segunda dosis, ¿no? Porque recuerden que las últimas dosis que han llegado de las Sputnik y las AstraZeneca se las están utilizando como primera dosis. Las AstraZeneca porque la segunda dosis todavía se la va a colocar 90 días después de la primera dosis. Así es que hay un tiempo todavía para los que se hayan vacunado con AstraZeneca. Mientras de la Sputnik se está a la espera de que en estas semanas pues lleguen las segundas dosis. No recuerden que solamente han llegado las primeras dosis. Ingresamos al sitio de Bolivia Segura para revisar si hay alguna información nueva. Y, a ver, nos encontramos con... El gobierno moviliza hospitales, ambulatorios en poblaciones rurales para detección de COVID-19. CELAC trabaja en políticas para fortalecer el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 en la región. Universidades fortalecerán los sedes para apoyar la vacunación masiva contra el COVID-19. Desde el martes la UMSS se suma al proceso de vacunación a adultos mayores, ¿no? Sí, pues, desde este martes y a esta semana ya en serio empezaría la vacunación masiva, por lo menos en el Departamento de La Paz. Tengo entendido que también en el resto del país. Pero, bueno, el problema, o sea, si se empieza a vacunar más, digamos, hasta el momento hemos visto que se han estado vacunando cerca de 20.000 hasta 27.000, más o menos, máximo en un día, ¿no? Digamos, en un día se vacuna 50.000 a 100.000. Nos vamos a quedar rápidamente sin dosis. Vamos a ver entonces cómo avanza esta nueva estrategia desde el día de mañana. En cuanto a dosis totales administradas, Estados Unidos sigue a la cabeza con 225.64 millones. China en segundo lugar con 220.31 millones. La India con 138.38 millones. Reino Unido 45.58 millones. Brasil 37.73 millones. ¿Cómo anda la situación del coronavirus en el mundo? Casos nuevos por día, 809.676 casos nuevos el día de ayer. Esto principalmente por lo que está pasando en India, ¿no? En India, en Brasil, que realmente los contagios son realmente muy masivos en esos países. Estados Unidos el día de hoy ha pasado a los 32 millones de casos confirmados. Está con 32.044.974. La India con 16.610.481. Brasil con 14.308.215. Francia con 5.432.085. Rusia con 4.699.988. Países de Sudamérica que estén cerca del top 10. En el 11 de Argentina con 2.845.872. Y Colombia que avanza un puestito del 13 al 12. Bueno, Colombia había estado gran parte del tiempo en el 11, ¿no? Hace una semana, unas dos semanas Argentina pasó a Colombia y ahora Colombia, Polonia se había metido por ahí. Pero ahora ya está Colombia nuevamente en el puesto 12 con 2.757.274. Bolivia estaba en el puesto 53 el día de ayer, ¿o no? Ya estaba en el puesto 54, se continúa ahí con 297.185. Túnez está en el 53 con 298.572. Y Nepal en el 55 con 297.087. Las informaciones del día, casos confirmados en todo el mundo, 146.501.437. Cantidad total de muertos, 3.100.590. Personas completamente vacunadas, 232.343.145. Ya se administraron más de mil millones de dosis de vacunas en todo el mundo, ¿no? Esto es de las primeras dosis ante todo, ¿no? Acá cuando hablamos de personas completamente vacunadas, estamos hablando de que las personas ya hayan recibido las dos dosis de las vacunas que son de dos dosis y, bueno, de las que son de una sola dosis, una sola dosis. Pero lo que pasa en Bolivia, por ejemplo, ¿no? La diferencia es de cuatro a uno, tenemos ya casi 500.000 más o menos con la primera dosis y con la segunda dosis de cien se está llegando a 200.000 más o menos, ¿no? Esta semana. La India informó un récord mundial de casos por cuarto día consecutivo, mientras Delhi prolonga el confinamiento. Tailandia cesará a los establecimientos públicos en Bacoc a partir del lunes tras un repunte de casos en todo el país. Las autoridades de Costa Rica informaron que las unidades de cuidados intensivos ya casi no disponen de camas para pacientes graves en medio de un aumento de casos. Eso, la tercera ola ya está en el país. Hay que cuidarse. La verdad es que no se sabe bien cómo actúan las variantes amazónicas, la variante británica. Hay información bastante contradictoria, pero bueno, lo importante es cuidarse, ¿no? Mientras uno mantenga el distanciamiento, el barbijo, alcohol en gel, después no va a tener problemas. Y bueno, si sus papás y sus padres de familia ya están vacunados, que tampoco se descuiden de estos cuidados, ¿no? Recuerden que la vacuna no impide que no te enfermes. Y lo que impide es que, pues, una vez que, si es que te contagias, pues, te proteges mejor el coronavirus.